¡Suscríbete! 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 Fuera de mi vida Esta vez la voz arrebentó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada Creo que me da más con ánimo Me hace tiempo que ríe Fuera de mi vida Cuando vivo fuera, rompo las cadenas Fuera de mi vida Dime de llorando Es mi desencanto Y no hay niro de eterno Es lo que me ha pasado ¡Canta! ¡Fly! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!